Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy día es viernes, después del trabajo voy a pescar. Voy a pescar en la tarde, vamos a hacer rock fishing. Erwin, un amigo del grupo de pesca en kayak, me llamó ayer, me invitó, porque tiene un coto muy bueno para pescar de rocas, sobre todo pescar las sierras o sierrillas que están echando los cardumen, así que me dirijo a Quintero y vamos a ver cómo nos va en la pesca de rocas. Vamos a pescar con jigs, con unas chispas que traje, o mejor dicho, me regaló mi papá en Alemania, que creo que son bastante buenas para eso, no las he probado mucho acá. Y bueno, deseenos suerte y nos vemos allá. ¡Pique! 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 Primero. ¿Qué nos desaluamos? Estamos metidos en la... 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 ¡Mirate! Está bonita esta bahía ¿De ahí? Sale hasta esta playa ¡Ah! ¿De ahí ya? ¡Ah! ¿Llegais hasta ahí? Sale a la playa Bueno muchachos ya llegamos a Quintero Ahí está el Erwin ¿Cómo es tu nombre? Joan Joan Estamos con el Erwin El Erwin ha pescado harto acá por lo que me ha contado Vamos a pescar especialmente las tierras que están saliendo está entrando el cardumen por lo que me dijeron así que vamos a ver como nos va y desernos suerte ¿Qué? La venta hay que tener cuidado porque no es seguro Sí, sí ¿Llega de en cuando? ¿Llega de en cuando la hora? ¡Cero! ¿Qué tan malo, güey? No es que 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 no es Bueno, hoy día vamos a estar lanzando con este señuelo que lo traje de Alemania se le peló toda la pintura y quedó brillosito así que con este señuelo yo pescaba ya en Alemania mi papá me lo regaló así que vamos a ver como nos va primer lance ¡Suscríbete! 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 ¡Guitarra! ¿Por qué no? ¿Por la forma? Sí Hay una que son con las aletas medias puntuales o estas medias redondas Sí Esta era redonda ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Oye! ¡Esa se ve grande! ¡Oh! 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ah! Pero por lo menos iría en sierra ¡Ah! Estamos todos mojados pero sacamos en sierra ¿Ya? ¿No? ¿Y los trajes mudas? ¡Ah! ¡No! Yo voy a tener que ir a comprar para sierra ¡Bueno! Pique, 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 pique! Pique, 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 pique ¿Verdad? Con... ¡Lápiz! Pique, pique, ¿qué te diste? ¿Tiro o no? Un poquito A ver... ¿Por acá o no? Pique, pique, pique Pique, pique Pique, pique, pique Ahí viene, ahí viene Ahí viene A ver... Pique, pique, pique Pique, pique, pique ¡Buena! Ahí está ¿Qué te dije? Siempre... Siempre, siempre, siempre Este señuelo Siempre ¡Borris! ¿Qué querís que te diga, po? El mejor señuelo que he tenido en mi vida El mejor señuelo que he tenido en mi vida El mejor señuelo que he tenido en mi vida Le voy a sacar el señuelo a la ley Le voy a sacar uno Si tú tenías esto, po Si tú tenías esto, ¿no? El mejor señuelo que he tenido en mi vida Ya no queda mucho tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, como siempre, al último probé con el señuelo tipo lápiz de Noebi de 36 gramos Y logré capturar una sierrilla Ahora ya la devolví ¡Se mojó entero! Ya la devolví y... Bueno, vamos a seguir pescando un ratito Ojalá que salgan más Ojalá que el Erwin también saque una Ahora le puso un Noebi también, tipo lápiz Y parece que están pecando a señuelos más coloreados Más coloreados Así que el mío, el que estoy usando yo, es el payasito Y bueno, yo lo llamo payasito Este, con la guata roja Así que, vamos a seguir un ratito más El sol ya se escondió Y... Ojalá que saquemos algo más Voy a escanear varias capas Eso es lo bueno Que esperáis un rato Y bueno Siempre hay que tener el riesgo de... De enrocar Si es que bajáis mucho, pero... Yo siempre voy a preferir un señuelo sinking Ante un frotis Aunque he perdido harto por eso, pero... ¿Cachaste como se cayó? ¿Cachaste como se cayó? No, que nos cruzamos Teníamos que mojarnos, pues, weón Teníamos que mojarnos Teníamos que mojarnos ¿Qué te dices? ¿Qué? Vamos a la gente ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La última hora! Te digo, toda la espalda moja ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué peor... ...de chancarazos la roca! No voy a hablar más bien de estos señuelos, ¿eh? Bueno, si me estáis dando de azote, como bien Pero como la saco, po No quería trabarlo Bueno, muchachos Después de pegarle como 20 azote contra la roca Terminó quebrándose Voy a tener que tratarlo más suave Pero igual Muy contento con el señuelo Voy a cambiar ahora Me están quedando poquitos Compré como 10, po Me están quedando como 3 ¿De esas mismas payasas? No, no, no De todos colores Yo traje como 8 A mí Todos los colores me han servido Yo creo que da la esquina de hora de que se acabe Sí y se acabe ¿Cómo? Es que le estoy pegando muy fuerte este sí que se ve dale vengo un chanc a casa bueno muchachos esto fue todo por hoy gracias a dios logré el objetivo de sacar una sierrita lamentablemente tuviste como tres cuatro piques que fueron bastante bueno así que se devolvió obviamente la sierrita nunca había afectado de orilla o de roca sierra así que muy contento por eso los dejo invitados para que se suscriban para que le pongan un me gusta y bueno nos vemos en el siguiente vídeo nos estamos viendo chau 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 chau